no puedo hacer eso porque se cierra todo estaba en la parte de abajo no voy a entrar me lo voy a abrir una ventana nueva si es que es muy difícil de ver no voy a abrir una ventana nueva unas pingas fritas ya acá estábamos una cara de no sé quién ya este es el de sec arctic sec que gozo o en vain creo que lo he hecho a ver oh está bueno huevo quién es este quién es quién huevo ya ya a ver este es Oz que es miau supuestamente ya ese es el Oz que es miau hoy bien hecho hoy bacán hoy con muchisita místico con su pose con el seco no dejes el queso y yo todo en mi tron ok ese eres tú te huevo un todo manco que eres un inválido pedo soy un inválido claro que es verdad bueno que es verdad y por qué estoy llorando vale con él sin yo que está llorando por qué no estoy llorando porque es cabrón por qué no por qué tiene esos dos dedos ay tiene dos dedos sin yo ya está bien está bien con razón sec me dijo hoy yo no quiero ser juez porque yo quiero participar me dijo ya haz tu imagen de pein y mira le hizo ahora pero te pareces ah o sea el dibujo de pein de ti está bueno este tío es gosu en pein weón es gosu y agüera que esta el ursa le ha cortado el ursa le ha cortado el brazos es manco tiene sus muñones ahí tiene su muñón que también es cierto obviamente cierto sin yo es mancazo definitivamente uno de los candidatos yo creo uno de los candidatos para posibles ganadores vamos anotando el de seco ya el de seco el michi michi doña nelly yo no quiero la doña nelly pero el público el público está reclamando así que le vamos a dar la ventaja al público de ver sólo voy a abrir los que pueden ser potencialmente mejores ya ganamos si en alemana tienes al führer que pastilla sus llamas nosotros en perú tenemos al cusqueño de oro el grandísimo ivo el cabeza de sandía vaca no me gusta tanto el texto está regular qué mierda es eso está bueno con llantas con llantas que es esa huevada está bueno simple pero está bueno pero bueno un meme del bueno pues yo podría decir que es un meme del bueno fuera mierda it y la y la ya la ya la ya la ya las que nos damos ya lo vimos 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 pero para siempre cuando vas a la peluquería tienen que te quieren cobrar por metro cuadrado bueno pero no lo suficiente chris blando ta no sé por qué está seleccionada la opción más relevantes por lo que es posible que algunos comentarios se han filtrado ya Pero ya están casi todos los memes O sea, hemos visto Hemos repasado casi todos O sea, yo creo que es casi imposible Que nos estemos olvidando de alguno Que sea súper bueno La última chequeada aquí Ya los vimos todos, mira Plan, 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 plan Esto ya los vimos Ya lo vimos, lo vimos, lo vimos, lo vimos Y ahora sí es momento de elegir al ganador Sí, creo que hacemos la votación Y nosotros damos también nuestro voto Hacemos la votación y damos nuestro voto Acá hay montajes La gente en el stream de Evo cuando pierde todas sus partidas Están bailando Eddie Perde mi familia, ya Ya, listo Lo damos por concluido, Patrick Sí, ya hemos visto casi todos A ver Necesito creer que lo extraordinario es posible W, todos los que crean en la belleza de los sueños Pueden apropiarse de su propio futuro Ah, la mierda, qué triste, weón Es de antes y después Qué paja, quiero llorar, weón Aunque la foto de Místico no es actual Pero me parece chévere Todos los que crean en la belleza de los sueños Pueden apropiarse de su propio futuro Qué bacán, loco Ni la tuya La de Bang, la de Smash Y la de Mazocu No creo que vayas a ganar porque no es entretenido Pero me parece chévere lo que has hecho, loco Sí, es un buen Máñez de paja Es una buena imagen A mí me gusta, loco Saludos para ti Ya, ahora sí Se cierran las votaciones Se cierra todo Vamos rápidamente con la encuesta Y solamente van a ir cuatro Cuatro posibles ganadores Se van a ir a la encuesta Ya Yo creo que deben ir estas, ¿ah? Mira, así de simple Y la gente va a decidir porque También tienen voz y voto Y no creo que piensen que solo nosotros Y ya Lo hemos visto con ustedes Vamos a poner cuatro, ¿ok? ¿Quién ganó? El primero es el de la prima, ¿no? La prima de Ivo El de Michimichi con la prima La prima de Ivo y Michimichi Ya ¿Cuál es el segundo? El de Sek, ¿no? El meme de Sek, ¿no? El meme de Sek Sek, sin yo amputado Patrick Inválido Inválido Ya Si, yo amputado Patrick inválido Opción tres, ¿cuál sería? ¿Cuál era? Ah, el de Doña Nelly La gente estaba reclamando eso, ¿no? Pero tú no lo quieres poner, dices La de Doña Nelly A ver, ¿qué dice la gente? La de Doña Nelly La de la llanta Ah, ¿verdad? La de la llanta, ¿ves? Creo que la de la llanta es muy buena, ¿no? Para ti es triste Para nosotros es un caga de risa Al ver que estás baneada, dice Ya Ya Doña Nelly, gente Ok Ya, pon de tercera opción la llanta Yo creo que el de la llanta es muy bueno Simple, pero bueno Sí El de la llanta, el men se mamó Ah Mira, yo creo que están entre Las otras dos opciones están entre estas Una Puede ser el de la llanta Otra El de Doña Nelly Por ya Pedido del público, ¿ya? Ya Y la otra sería, no sé El globo del equipo Rocket conmigo, ¿no? Ah, ¿verdad? Ya, entonces ya fue el de Doña Nelly, pues Llanta y el globo, pues Porque Pues Doña Nelly no es tan bueno Solo que la gente El de Doña Nelly no es tan bueno Solo porque la gente lo hace por joder O sea Sí Es que también a la gente le gusta Es que mira, es que también Hay que entender que el tema de Ya, entonces Doña Nelly la llanta Es que el tema de A mí no me gusta ese meme Porque me relacionan con una persona Que obviamente Obviamente yo no quiero Pero este La idea del concurso Era que Hagan el meme más entretenido Y no para mi gusto Sino para el gusto de todos también Entonces el brother aprovechó un recurso Que para mí es jodido Pero a la gente le causa morbo, ¿no? Entonces En cierta forma sí es válido, ¿no? Vamos a decirlo así Ya Vamos a poner entonces El de Con mucha pena voy a Decir que el globo Del equipo Rocket El que vimos ahí De segundo comentario No va La verdad Porque tienen que ser cuatro Creo que entre esos cinco El quinto apuesto Se queda el globo Ya Opción tres Doña Nelly Y opción cuatro La llanta Que está bravazo Si yo pudiera votar Entre estos cuatro Entre el de Sec Doña Nelly La llanta Y la prima De Wimichi Votaría por el de la llanta Porque Sé que es mi amigo Ha hecho un muy buen meme Y todo Pero creo que el de la llanta Es un meme simple Conciso Pero representa todas las jodas Ha chapado una foto bacán No sé Me gusta mucho la simpleza Yo estoy entre El de Michimichi Y la llanta Creo que son los más gozos Ya Publicar entonces Y solo Estoy descartando el de Sec Porque es el de Sec Y ya sé que la gente Le va a llegar al pinche Y lo malo es que si se gana La gente le va a llegar al pinche Pero si la gente vota Pero el de Sec Es muy bueno El que sí diría que no gane Ni cagando Es el de Doña Nelly Ni cagando Es decir Lo de Daría el Big Loss Completo Ya están las votaciones gente Empiecen a votar Ya están ahí las votaciones gente Por favor Voten ahí Por su meme preferido El cual de ellos Les gusta más La prima de Wimichi Doña Nelly Y la llanta Ahí están Se están Se están ahí Repartiendo La llanta está agarrando Un pinche Bueno mira Si no Si Acá está Ya gente Ese es el de Doña Nelly Ya Ahora la llanta A ver ¿Dónde está la llanta? Ya La llanta está Gosu Agrega las imágenes Para que la gente vea Y termine de votar Vamos a darles un tiempo más Unos minutos Para que puedan Votar por su preferido Y ahí está el de la llanta Este es el seco De perro De perro Alex Muy grande Y falta el de El de Michimichi Me cagaba de hambre Un toque gente Estoy buscando el de Michimichi Me da risa que hay gente Que ha subido las fotos De Edi Ha puesto su logo encima Para que no se note Que Que están tapando Ahí el logo de Edi Pero es la cagada ¿Dónde está? ¿Cuál es el de Michimichi? Sí Estoy buscando Este es bueno Pero no tiene nada que ver contigo Ahí está Ahí está Ahí está El de Michimichi ¡Oh! Mira este No lo habíamos visto Ahí está Ahí está Kossu Ese guarda Ese está bien Mira Tú eres Bobo Fett ¡Oh! Está chévere Este lo voy a guardar Guarda Ya que es el de Michimichi Ese está chévere ¿Cómo le van a hacer ganar A la doña Nelly? No sean idiotas Mano Ya gente Estos son los cuatro candidatos Más votados Gente No le van a ganar A la doña Nelly No Ya a ver Checa Checa cómo van las votaciones Ya Uy Va ganando la llanta Uy Uy Le sacó la mierda A la doña Nelly Ya están en patria Están en patria Están quedando Ya Gente Mira Son 12 y 4 Tenemos los porcentajes aquí En vivo Tenemos a La prima de Ivo y Michi Con 16% Sin yo aputado Patrick 9% Doña Nelly 37% Y la llanta 38% Ahí se están variando Vamos a darle Un tiempo más ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? A ver ¿Qué es? 265 Ya 267 267 Dos minutos más Para terminar las votaciones Y rápidamente Anunciamos al ganador Obviamente la persona que gane Lo vamos a trackear Vamos a trackear su comentario Acá con el notario Y le vamos a comunicar con él Y le vamos a dar su arcano Ahora no porque ya hemos perdido mucho tiempo Pero yo lo voy a tener grabado Bueno yo estoy entregando todos los arcanos en vivo Así que Ah ya la llanta le sacó la mierda Todos voten por el de Doña Nelly Voten por el de Doña Nelly Para que reniegue Firme el de la llanta Simple pero está de la puta madre Es que el de la llanta Está de la puta madre Yo no puedo decir nada también De la llanta es Simple Pero bueno Es como que De lo bueno Poco pues Pero algo así Simple un toque así Pla Y ya listo ¿no? Y el hueón se mamó O sea Este tío es un cerebro mano O sea no tuvo que hacer tanta huevada No se esforzó Simplemente hizo algo simple Chill Y ahí la pasa Me agrandó la cabeza un poco La cagada Bueno vamos a ver al final Todavía tenemos un minuto más Un minuto más Y se va a acabar la votación Ya perros La cagada huevo Como chichan esto Esa huevada Lo más simple es lo mejor a veces Por eso arroz con huevo frito Es lo mejor para el desayuno al cole Obvio Desayuno al campeón Claro petio Claro petio Mi chichar Obviamente Ya Ya se cerraron las votaciones A ver Veinte segundos más Veinte segundos más Vamos a ver Y rápidamente Vamos a seleccionar Que creo que ya está Hay un ganador Bien claro O sea Pero si no mira A las A las Ya ahorita Haz la captura de Los porcentajes Captura de pantalla Entonces Y tenemos al ganador Claramente Claramente Tenemos a un ganador Lo vamos a mostrar Ahora mismo Para que ustedes vean Quien es el que ha ganado Y ¿Dónde están las imágenes? Las voy a Uno, dos, tres, cuatro Voy a enseñar Última imagen Que se llama Ganador Y el ganador absoluto Viene a ser Hoy Solo capturé la imagen Que imbécil Ok gente Ya Ya Vamos aquí el ganador Entonces Es La llanta Con cuarenta y tres por ciento Segundo puesto El meme de Doña Nelly Tercer puesto La prima de Iwo y Michi Y cuarto puesto Sinjo amputado Y Patrick inválido Así que Y mi cara Así que Así queda gente Rápidamente Anunciamos al ganador Es el Men de la llanta Felicitaciones a ti loco Espero que Espero que estés bien Por favor Patrick Si me ubicas este comentario Para saber cual es el facebook Si no Después lo voy a buscar Ya ya Ahora lo busco Trata de buscarlo ahorita O lo buscamos Lo buscamos ahorita Porque Bueno está el de la llanta Y lo bueno es que solo es uno El de la llanta Ahí ¿Ves? Renzo Calderón Renzo Calderón Ayer que dice Perdón en la demora Que vive en Trujillo Ok Renzo Calderón Entonces es el ganador Aquí la tenemos Mano Ganaste Concurso de memes De Iwo Que gozo Le dio like acá A mi fanpage O sea tiene todo lo de acá Tiene todo lo correcto Para ganar Cumple es conforme Entonces Notario Es todo correcto Está todo bien Todo correcto ¿Cómo la ves tú? Obvio pejorrito No te pongas nervioso Todo bien ¿Sí o no? Sí Ya Todo bien Entonces vamos a guardar Esta imagen más Vamos a guardar Algunas imágenes Han habido memazos buenos O sea ¿Para qué voy a negar? Pero creo que el mejor Es el de Renzo Me parece que está bien merecido Y Lo único que pienso Al hacer esto Es que Voy a hacer más concursos Como estos Porque la gente se ha vacilado A la gente le ha gustado Se ha bloqueado Han Ha sido buenos Han sido buenos Así que Renzo Calderón Es el Ganador de la De la arcana Ahí de hecho Me está respondiendo Me dice Nunca dudé Papivo Ok Y me insultó Antes Mira Horre concha de tu madre El de Doña Nelly Era riposo Antes de eso Antes de agradecerlo Te mandó la mierda Y ahora recién Me agradece Ahora ya te cagaste Ya no vas a ganar Ya te cagaste Ya Ya Ya